Salgo a gastarle unos pocos, música en el lampo pa' que te relajes, al que me la baje unos pocos, puedo reconocerla de ver su celaje, única, tiene la disco explota, todo el mundo me la mira, vive conmigo na' más, tiene mucha habilidad, ella sabe lo que da. Entonces mis hermosas, para realizar este maquillaje vamos a estar utilizando esta paleta de Morphe, es la 35B, me encanta muchísimo porque tiene unos colores preciosos, entonces vamos a estar comenzando con este morado que está precioso y me encanta, vamos a estar utilizando esta brochita plana y vamos a estar colocando el color morado por todo el alrededor del párpado, no lo vamos a estar colocando en el centro porque como pueden ver vamos a estar haciendo como que la forma de un yellow eye o un concrete, entonces lo vamos a estar colocando por todo alrededor del párpado, menos en el centro. Entonces yo voy a estar colocando de este morado, que está precioso, me encanta muchísimo. Luego mis hermosas, voy a estar utilizando este rosado, este que es como un rosado tirando a morado, pero es rosado, y voy a estar utilizando esta brochita para difuminar, entonces voy a estar difuminando los bordes del morado con este color rosado que está precioso y me encantó muchísimo. Voy a estar difuminando los bordes de mis hermosas en formas circulares y con movimiento de parabrisas, o sea de adentro hacia afuera. Este degrado y este color me encanta porque se ve bien bonito. Espero que a ustedes también les guste este maquillaje, a mí me encantó muchísimo. Miren que precioso, se mira como que ese desgrade de rosado con el morado, se ve súper lindo. Luego mis hermosas, vamos a estar utilizando este morado más oscuro y lo vamos a estar colocando como colocamos el morado anterior, lo vamos a estar colocando por toda la orilla de nuestro párpado y le vamos a estar dando un poquito más de intensidad, porque como pueden ver, así cuando difuminamos el morado con el rosado, como que se le pierde un poquito la intensidad al morado y a mí me encanta como que se mire el maquillaje bien intenso, bien bonito. Luego mis hermosas, con una brocha totalmente limpia, o sea una brochita para difuminar, vamos a estar difuminando el morado que apliqué ahora, el más oscuro, lo vamos a estar difuminando súper bien, como para que se mire ese desgrade del morado y el rosado, se mire bien bonito. Entonces lo voy a estar difuminando de adentro hacia afuera y con movimientos circulares. Luego mis hermosas, voy a estar utilizando mi paleta de corrector y voy a estar ligando estos dos correctores y lo voy a estar aplicando debajo de mis pestañas inferiores como para que la sombra me pimente más y se mire con más intensidad. Entonces voy a estar utilizando estos dos correctores, uno que es más clarito que el tono de mi piel y uno que casi es del tono de mi piel. Entonces lo vamos a estar colocando debajo de las pestañas inferiores para que la sombra pimente más. Entonces mis hermosas, lo que hice fue difuminar un poquito el corrector para que se viera más presentable. Lo difumine con mi esponjita. Ahora voy a estar colocando este morado oscuro que fue que aplique de último en mi párpado y lo voy a estar aplicando debajo de mis pestañas inferiores y voy a estar utilizando esta brochita plana. Ahora mis hermosas, le vamos a estar bajando un poquito la intensidad porque se mira súper oscuro. Entonces vamos a estar utilizando el morado clarito que es el anterior que yo utilicé al principio y lo vamos a estar aplicando debajo de las pestañas inferiores como aplicamos el morado oscuro. Entonces voy a estar utilizando esta brochita plana y lo voy a estar aplicando igual. Luego mis hermosas, ahora voy a estar utilizando este rosado para bajarle un poquito la intensidad porque todavía se mira súper intenso pero después ustedes van a ver que cambia bastante con este color rosado y ahora voy a estar utilizando esta brochita puntudita para aplicarlo como que debajo y como que se mire el desgradez que se mira aquí como primero el rosita, debajo se mire el rosita y luego se mira el morado. Entonces ya mis hermosas, como pueden ver, le bajé un poquito la intensidad. Obviamente a mí me encanta cómo se mira. Si a ti no te gusta este maquillaje, es muy llamativo. En mi canal tengo muchos maquillajes neutros que te pueden gustar. Así que ahora vamos a la parte de marcar el centro del párpado. Aquí tiene que tener full concentración para que el centro del párpado se mire bonito. O sea, como que el hello eye o el co-cray, como le digan. Entonces vamos a estar marcándolo y necesita full concentración. Entonces yo voy a estar utilizando la misma paletita de corrector y voy a estar utilizando esta brochita planita que me sirve bastante bien para marcar lo que es el centro del párpado. Ustedes pueden ver que tiene como que una formita redonda y eso también te ayuda a como que te dé esa forma, que te quede la formita redonda arriba. Entonces, concentration, concentración. Entonces bajamos la mirada hacia abajo. Entonces, mis hermosas, ya como pueden ver, hice mi hello eye, como le digan, o co-cray. Entonces ustedes miran que quedó bien, pero que no quedan iguales. Ustedes saben que los ojos son hermanos, pero no gemelos. Uno trata de hacerlo iguales, pero nunca quedan como que igual, igual. Entonces ahora vamos a estar utilizando esta sombra que está preciosa, es como color oro. Y voy a estar utilizando esta brochita de Wet n Wild para colocarlo donde marcamos el centro del párpado. Y lo voy a estar colocando a toquecito. Entonces, mis hermosas, vamos a estar utilizando el rosado que utilizamos anteriormente. Debor está utilizando esta brochita que es como puntudita. Y vamos a estar difuminando como que los bordes para que se mire como que más bonito y se mire igual que este. Entonces vamos a estar difuminándolo como de adentro hacia afuera, pero muy levemente. Entonces, mis hermosas, como pueden ver, como que se siguen viendo un poquito los bordes. Entonces voy a estar utilizando los dos morados que yo utilicé. Y lo voy a estar colocando un poquito hacia atrás. No lo voy a estar colocando encima de rosado que coloqué, sino un poquito hacia atrás porque quiero que se mire el desgradez de rosado porque se mira súper bonito. Entonces lo voy a estar ligando los dos colores y voy a estar utilizando esta brochita plana. Entonces, mis hermosas, ahora voy a estar iluminando mi huesito de la ceja y voy a estar utilizando esta brochita que es como angular. Y voy a estar utilizando estos dos colores que es un blanquito y un cremento. Me gusta ligarlo los dos, no sé por qué, pero me gusta. Para mi línea de agua, mis hermosas, ahora voy a estar utilizando este lápiz negro y para mis pestañas, ahora voy a estar utilizando esta máscara de volúmenos. Ahora, mis hermosas, ahora voy a estar iluminando mi lagrimario. Y voy a estar utilizando el mismo dorado o color oro que utilicé para mi párpado. Y voy a estar utilizando esta brochita puntudita. Retiro el exceso. Ya, mis hermosas, como pueden ver, apliqué mi base. La que utilicé fue esta de Wet n' War, que es mi favorito, que es mi corrector. Voy a estar utilizando este de Maybelline. Y yo siempre de este producto utilizo muy poquito porque tiene bastante cobertura. Y ilumina bastante. Luego, mis hermosas, para darle un poquito más de dimensión a mi rostro, voy a estar utilizando esta paleta de corrector. Y voy a estar utilizando este corrector más oscuro. Luego, mis hermosas, vamos a estar sellando el corrector para que no se nos formen líneas de presión ni nada de eso. Entonces voy a estar utilizando esta paleta de contorno, de rubor y de polvo compacto. Voy a estar utilizando estos dos polvos para sellar lo que es mi corrector. Lo vamos a sellar, donde aplicamos el corrector, obviamente. A mí me encanta este paso porque te deja la piel como acabado de porcelana cuando tú te lo retiras y todo eso. Me mira bien bonito. Luego, mis hermosas, vamos a darle un poquito más de dimensión a nuestro rostro y vamos a dejar que este polvo haga su función. Entonces vamos a estar utilizando estos dos contornos en polvo. Lo vamos a estar utilizando. Retiro el exceso. Y empiezo a colocarlo donde yo aplique mi contorno en polvo. Lo difumino hacia arriba, perfecto, de rostro más delgado. Luego, mis hermosas, voy a estar utilizando esta paleta de blush. Y voy a estar utilizando este rubor rosita que está bien precioso. Y voy a estar utilizando esta brochita para aplicarlo. Y lo aplico a toquecito. Luego, mis hermosas, vamos a estar iluminando el rostro. Yo voy a estar utilizando esta paletita de City Color. Y voy a estar utilizando esta brochita de Morphe que es de la 310. Para mis labios, mis hermosas, voy a estar utilizando este labial de Knits. Y voy a estar utilizando este gloss. Y voy a estar utilizando esta paleta de Knits.